Mi primo estaba jugando un pvp tóxico en mi cuenta y el pvp estaba bastante reñido Andaba pegando sus menos 500 y de un momento a otro el tóxico empezó a ganarle a mi primo y casi estaba por perder Hasta que me pidió ayuda para poder remontar este pvp Si la gano todos tienen que dejar su like, vamos con toda Ven hijo de tu vida Toma, pa que componga, caromo